Música Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión Tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina Se encuentra con nosotros el integrante de Luis Barney Banda Y Luis Barney es el que dirige esta banda Pero también es el director de esta banda Vamos a darle la bienvenida ¿Cómo está Luis? Hola, ¿cómo estás? Y a través tuyo saludo a todo Miami Y donde se escuche y llegue tu programa Un gusto poder estar conversando con ustedes Muchísimas gracias Este programa no tan solo se ve en nuestra área de Miami Pero también se ve a través del mundo entero Así que vamos a saludar a toda persona que se encuentra conectados aquí con nosotros Oh, qué bueno, qué buena noticia Un abrazo a todos en todo el mundo que podamos estar conectados Y la verdad que es muy gratificante poder hacerlo Y también aprovecho la oportunidad de saludar a otras emisoras hermanas Que también retransmiten este programa Estamos muy agradecidos con ellos y muy bendecidos Lo mismo digo desde aquí, desde Buenos Aires Luis Barney, ¿cómo empezó esta banda? ¿Cuáles fueron los inicios? Bueno, si bien yo ya vengo de la década del 80 80, 1982 Donde formé mi primer grupo que se llamó Buenas Nuevas Y donde era una revolución aquí en Argentina con el mensaje del Evangelio Entonces, allí comienzo a girar con mi grupo Y comienzo a encontrarme con amigos que nos conocíamos en el ámbito laboral, artístico Uno de ellos era Fabito, Miguel Cejas y otros artistas más Incursionando en el Evangelio Así que fue muy gratificante, muy bueno Y allí comienza mi historia musical Vengo de una familia de músicos Y en el transcurso de los 80 formé este grupo que se llamó Buenas Nuevas Luego comencé a hacer producciones solistas Una de ellas se llamó Identidad en el 88 Y bueno, luego viene la década del 90 Donde ahí suelto todo lo que hay en mi corazón Iniciando una etapa a través del Hard Rock Y ahí es donde se forma la banda Barney Usando el mismo apellido porque estaba mi hermano Siendo parte de esta formación Y decidimos hacerlo como lo hace el grupo Van Halen Entonces dejamos solamente el apellido para armar la banda Y bueno, desde allí hasta el día de hoy No hemos podido parar Hemos ido cambiando músicos Y bueno, el día de hoy ya Haciendo un trabajo como Luis Barney y Batman Luis, ha desarrollado la música De tal punto que hay muchos cambios De los cuales nos puedes compartir Desde cuando iniciaste hasta el momento Y cómo ha sido recibida esta música En el ámbito cristocéntrico Bueno, si bien me favoreció mucho El hecho de haber iniciado mi camino En el Evangelio de Jesucristo En la década del 80 Aquí era un boom Una explosión del Evangelio en Argentina Y donde muchos miles se convertían Y entre esos miles estaba yo Y tuve la oportunidad de poder tener un buen mentor Un buen pastor que me aconsejó Prepararme en el conocimiento de la palabra de Dios Dejar un poquito el lado artístico Y prepararme en ello Y bueno, comencé a estudiar en el Instituto Bíblico Y allí comenzó mi crecimiento ministerial Y de esta manera comencé a tener apoyo ministerial A través de la música Cuando llego a la etapa del 90 Y que comenzamos con la formación Barnish Desarrollando el Hard Rock Bueno, ya tenía mucho recorrido Desde adentro de la iglesia Entonces, la mayoría de los hermanos y los pastores Apoyaban esta iniciativa Aunque muchos también se resistían Yo he crecido en una denominación Que en aquel entonces No aceptaba este tipo de estilo de música Pero bueno, como yo ya tenía varios años Transitando en el Evangelio No podía resistirse Y entender que era propósito de Dios Desarrollarlo Y bueno, así comenzó esta carrera Desde adentro del pueblo de Dios hacia afuera Gracias por darnos esa luz de esta música Que muchas personas no la conocen Y la que las conocen Pues la entienden mejor La pueden en sí disfrutar muchísimo más Y es bueno conocer Yo creo que Dios creó todos los géneros de música Y levantó hombres y mujeres Para poder ejercerlas Y llevar el mensaje a todo gusto A toda persona Y a todo desarrollo de vida Que es muy importante eso también Ahora, entrame al mundo del tema Amor sin límite En el modo del estilo de música de rock Bueno, es la última canción Que hemos puesto Para Que hemos soltado allí en las redes Es una hermosa canción Que es compatible Con algunas de las viejas canciones Que hemos compuesto Que una de ellas es Hijo Pródigo Y que tiene que ver Con un llamamiento al arrepentimiento Y está teniendo muy buena recepción De todos aquí Y donde ha llegado Y la verdad que estamos muy contentos Con este logro Y no solamente con esta canción Sino con Admonición también Son canciones ya con Con un mensaje netamente actualizado Y profético para este tiempo Y necesario para este tiempo Y está siendo muy bien recibido Por todos nuestros seguidores Y nuestros amigos Luis Barney ¿Comenzaste también en el ámbito ambiental secular En una banda que por título lleva Katunga? Uh, sí He pasado por allí Por varios grupos Seculares también conocidos Y de ahí es que Nos conocemos artísticamente Con muchos amigos Que hoy son reconocidos también Artísticamente en el ámbito cristiano Como te comentaba Miguel Cejas y Rabito Y muchos otros Luis, también eres pastor Sí, soy ministro de las asambleas de Dios Y eso era lo que Llamaba mucho la atención Y era lo que Me hizo recordar una vez Dante Gebel Que iba a hacer algo muy particular En ellos Porque Llamaba mucho la atención Que si este ministro de las asambleas de Dios Pudiera hacer lo que hago Y bueno Me causó mucha gracia Cuando me lo decía Dante Ya que con él también Nos conocemos desde muy jóvenes Hay otro tema del cual Queremos entrar en conversación Que es Admonición Háblanos de este tema El desarrollo del tema El video musical Entranos en el mundo de esta canción Bueno, en realidad Admonición ha sido una canción Que ha impactado a la sociedad Aquí en Argentina Estamos enfrentando nuestra lucha Contra el aborto Y nuestra posición como cristianos Es absolutamente en contra Somos pro vida Y bueno, a raíz de esto También Admonición Tiene que ver La letra Con todas estas cuestiones Que no solo están Surgiendo Y están ocurriendo En Argentina Sino en el resto del mundo Es la posición Por la cual Estamos Hablando muy claramente Y como voz profética También Cuál es nuestra posición Y realmente estamos viendo El resultado Y la verdad El acompañamiento de Dios A través de aquellos Que están acompañándonos Con esta canción ¿Verdad? Así que ha sido Muy positivo El hecho de haber Compartido y soltado Esta canción Luis Barney Yo personalmente Respeto todos Géneros de música Pero ahora Hay personas Que posiblemente Tienen como Algo En lo que es La administración De este tipo De música Y en la presencia De Dios ¿Cómo es ese mover? ¿Nos puedes abrir Tu corazón Para contar Tus experiencias En el momento Que estás ministrando ¿Cómo se siente La presencia Del Señor En ese momento? Sí Realmente Bueno Esto tiene que ver Con el propósito De Dios Dios me ha ido Preparando Y creo que El puntapié inicial Fue aquel consejo De mi pastor Que me dijo Prepárate teológicamente Porque Vendrá luego Lo Lo que realmente Dios va a querer Usar A través de lo que Tú ya tienes Que es la música Y bueno Realmente tuve La oportunidad De trabajar Al lado De un gran Hombre de Dios Que se llama Carlos Anacondia Aquí en Argentina Y Durante mucho tiempo Y A raíz De esto Aprendí Y absorbí Todo el desarrollo De su ministerio Y Realmente Fue muy efectivo Porque Cuando comenzamos Con la banda Barney Todo lo que sucedía En las campañas De Carlos Que su ministerio Es de guerra espiritual Sucedía En nuestros conciertos Y Realmente Fue Un trato De Dios Conmigo Para prepararme Para desarrollar Este formato De trabajo Para bendecir No solamente A las ciudades Sino También A las naciones Y Realmente Por el hecho De haber Pagado Pagado Digamos Un precio De manera interna Dentro del pueblo evangélico Pudimos comenzar A rescatar Los frutos De Nuestra forma De trabajar Que es Predicar el evangelio De esta manera Y Lo que yo resumo Como Mi ministerio Es La fusión Del ministerio De Carlos Anacondia Con el rock Y Esto es El resultado Que hemos visto Contundente Positivo Y hoy En Argentina Se lo ve De una manera Muy Normal Muy natural Por el simple Hecho De que Bueno Ya llevo Unos cuantos años Llevándolo a cabo Y Hemos visto El resultado De muchas personas Venir a los pies De Jesús Y hoy en día Son pastores Misioneros Productores Que se han convertido En nuestros conciertos Luis Barney Hay un testimonio Que siempre viene A memoria Que impactó Tu vida Al escucharlo Oh si Recuerdo Un muchacho Que Estaba apartado Era Hijo de pastores Y Estábamos En un En una estación De tren Con la banda Tocando en la calle Al aire libre Y Cuando Tocamos Una canción Una vieja canción Que se llamaba Suéltalo Ese muchacho Cayó De rodillas Se postró Y gritaba Y gemía Y muchos Y muchos pensaban Que estaban Demoniados Pero no era Tal cosa Sino que Él había tenido Un sueño Donde Dios Le decía Que era La última oportunidad Que le daba Para que volviera Al camino Del Señor Y cuando Escuchaba La voz De Dios En sueños Escuchaba Una canción Que decía Suéltalo Ahora Suéltalo Y era Justo la canción Que escuchó Esa noche Años después Vengo A enterarme Y viene A contarme Él En persona A nuestra iglesia Ese testimonio Y realmente Quedó Impactado Impactó A nuestra vida Y nos dio Mucha alegría Hoy en día Es un siervo De Dios Y sirve Al Señor Firmemente Luis Hoy Hay más Aceptación De este Género De música Has visto Los cambios En el transcurso De la trayectoria De esta banda Si Muchísimo Y realmente Hemos visto La mano de Dios Aquí en Argentina Dado que Bueno Argentina Es un país Donde hay Muchas mezclas De raza Tenemos mucha Tendencia Europea Y bueno Este estilo De música También Es muy Común En Europa Y es muy Aceptable Aquí En nuestro país Y hoy en día Estamos trabajando A full También secularmente Y se está Dando una apertura Muy amplia Y muy grande Aquí en el país Tenemos mucho trabajo Mucha necesidad Así que Realmente Valió la pena Siempre Le cuento A nuestros Amigos Y seguidores Que somos El fruto Del Salmo 126 Hemos sembrado Con lágrimas Pero ahora Estamos recogiendo Los frutos Con mucha Alegría De ver A tantas Personas Que son las Que llevan A la banda Que se convirtieron En nuestros Conciertos De hace 25 años Atrás Cuéntanos Cuáles son Los planes Del futuro De esta banda Bueno Estamos Justo en el Umbral Del comienzo De cerrar Comenzar a cerrar Fechas En esta nueva Gira Que comenzaremos A darle Promoción Que se llama Admonición Y comenzar A girar En nuestro país Dado que Hay mucha Necesidad Y hay mucha Demanda Gubernamental Trabajamos Con Los municipios Y los gobiernos De turno Dando talleres Y conciertos Para Apoyo A los músicos Y a los cantantes Y Realmente Estamos Muy entusiasmados Quizás Como yo Comento Con Mis muchachos Y parte De mi equipo Quizás No sea Por mérito Nuestro Sino Por la necesidad Imperiosa De Dios De ponernos En medio De De la batalla Para llevar adelante Este trabajo Tan necesario Porque es mucha La demanda Y la necesidad Que hay Personas Con problemas De violencia De adicción Y tantas Otras cosas Que nos ha puesto En un trabajo Intenso Así que estamos Con bastante Trabajo Y me sorprende El hecho De que digo Bueno A mi edad Ya Siendo abuelo Con cinco nietos Tener tanto Por hacer Muchísimas Gracias Luis Yo quisiera Que este momento Sea un momento Oportuno Para que nos Puedas traer Un mensaje Para nuestra Audiencia Aquellos que Por primera vez Están escuchando Su música También El género De música Que podemos Decirle a esas Personas Aquellos que Aman Este género También En nuestra Audiencia Tenemos Amantes De todos Los géneros De música Pero que Mensaje Les podemos Dejar En los Corazones En este Espacio De programa Bueno El mensaje Que podemos Dejar Es que La música Fue creada Por Dios Y que Los estilos Tienen que ver Con El área Cultural Al que Uno Pertenezca En realidad Lo que Dios mira Es el corazón De la persona Y las intenciones De las personas Y el mensaje Es que Hay esperanza En Jesucristo Y que es necesario Reconocer Que Jesucristo Es el Rey De Reyes Y Señor De Señores Creo que Debemos Volver A este Principio Básico Pero que Hoy está Siendo Olvidado Por muchos Y están Haciendo Que se Les olvide Para eso Dios nos pone Como portavoz Para anunciar A través De este estilo De música Y para Poder Contener Y también A los músicos Y a los cantantes Dado que Dios me ha dado La oportunidad En este tiempo De ser Aquí en Argentina Vicepresidente De ONCA La organización De músicos Cristianos Argentinos Para llevar Para llevar Para llevar Adelante Un trabajo De contención Para los Músicos Y los Artistas Argentinos Creo que Es un tiempo Donde El evangelio Tiene Tiene La oportunidad De parte De Dios Para cada uno De aquellos Que le necesitan Para que lo Conozca Y creo Que está Usando Sus herramientas El Señor Y de esta manera Estamos viendo Una apertura Mundial Al respecto A través De este estilo De música Realmente Nos sentimos Alegres Contentos Y útiles En las manos Del Señor Para que Podamos Acompañar A todos Los demás Hermanos Que lo hacen De diferentes Maneras ¿Verdad? Digamos Nosotros Lo hacemos A través De este estilo De música Y otros Conciervos Amigos Lo hacen De otra Manera Pero bueno Me tienen A mí Como Parte De aquel Que pagó El precio Al principio Pero hoy Lo estamos Viendo Estamos viendo El fruto De nuestro trabajo Por eso Aliento A todos Los jóvenes A que Escuchen La voz De Dios Y el llamado De Dios Para que Puedan ser Parte Del mensaje De Dios A través Del estilo Por el cual Ellos Están Compartiendo Con otros Y ahora Seguimos Con otro De tus temas Que es Ruge Un hermoso Hermosa canción Que ha causado Un impacto Tremendo Aquí en Argentina El dividir Que Dividir Y decidir Que hemos Llevado Adelante Fue algo Maravilloso Que nos llevó Dos años De gira Sin parar Y para Y para mí Y para mí Fue Muy emotivo Escuchar La canción Ruge Aquí en El obelisco Con más De 700 mil Personas Proclamando A Jesucristo Como Rey de Reyes En contra De La ley De abortos Que se Quería Promulgar En aquel Entonces Realmente Fue Un saldo Positivo Y también Un regalo De parte nuestra Para todos Nuestros seguidores Editando El dividir Para que Les sirva De testimonio Y de herramienta Como iniciarse En este camino A través De este estilo De música ¿Cómo es la experiencia Al realizar Un video musical Para los temas? Bueno Es una Necesidad En este tiempo ¿No? Donde las redes Promueven Todo Este Este tipo Y esta estrategia De trabajo Tan necesaria A través De lo visual Y Bueno La palabra De Dios Dice que Debemos estar Actualizados Y no Dormirnos En el tiempo Y Es una De las Estrategias Que nosotros Utilizamos Como herramienta Para Evangelismo Tratando De usar Lo mejor Para Ponerlo A la orden De Dios Que bien Porque puede La persona Ver Lo que es El salmista El cantante Transmitiendo El mensaje Y puede Conectarse Con Lo que es La música Y también Me imagino Que cuando uno Transmite Ese mensaje También está En el video Musical Llevándolo De una Forma Que la persona Se puede Identificar Si porque Lo hacemos De manera Natural Tratamos De mostrarnos Naturalmente Como somos Digamos Que es parte De De lo que Dios Ha puesto En nuestro Corazón Para que lo Desarrollemos Y creo Que es Parte De la Visión También Pastoral Que realmente Podamos Buscar La proximidad De estar Lo más Cerca Posible De la Gente Porque es El interés Del Señor Que estemos Cerca Y bueno Eso Obviamente Que tiene Que ver Con mi Trabajo Pastoral También Estar Cerca De la Gente Entonces Buscamos La forma Más Sencilla Y creo Que eficaz También Porque es Lo que El Señor Nos ha Dejado Como para Que aprendamos Pues Gracias Luis Ha llegado El momento Para que Nos puedas Dar Información De tu Ministerio Algún Teléfono Alguna Dirección Dirección En las Redes Sociales Para poder Buscar Tu Música Si Nuestra Nuestro sitio Web Es Luis Barney Banda En todos Los formatos Que estén En las Redes Nos pueden Encontrar Allí Y allí Podrán No solamente Conectarse Con nosotros Sino Disfrutar De toda Nuestra Música Y nuestros Videos En nuestro Canal De YouTube También Como Luis Barney Banda Así que Pueden Entrar allí Y disfrutar Y conectarse Con nosotros Estamos Agradecidos Con Dios Porque Dios Usa todos Los géneros De música Para alcanzar Las almas Y les damos Gracias a Dios Por la vida De Luis Barney Y también Luis Barney Banda Que están Haciendo Un trabajo De mucha Trayectoria Y ahora Están Pudiendo Conectarse Con muchas Personas A través Del mundo Que si Aprecian Esta música Y es Una música Que ellos Hacen Con mucha Pasión Con mucha Dedicación Para llevar El mensaje De Dios Te doy Gracias Luis Por estar Con nosotros En este Espacio Del programa Y hay Algo En tu Corazón Que quieras Compartir Que a lo Mejor Yo no Te he Preguntado En el Transcurso De este Tiempo El Agradecido Soy Yo Que Me Hayan Invitado A participar Y Realmente Es Motivo De alegría Poder Estar Allí Junto A ustedes Y Junto A todos Los Que Están Alrededor Del Mundo Decirles Que Jesucristo Viene Pronto Y Que Podamos Disfrutar De los Beneficios Del Evangelio De Jesús Siendo Salvos Por la Fe En Su Obra El Tiempo Está Cercano Y Que Lindo Es Que Puedas Abrir Tu Corazón Al Señor Desde Ya Muchísimas Gracias Nos Vemos Hasta Pronto En Algún Concierto O En Algún Programa De TV Bueno Ahí Los Dejo Con Ese Bello Mensaje De Luis Barney De Luis Barney Banda Así Que Nos Vemos En La Próxima Edición De Este Bello Programa Compartiendo La Visión No Se Los Pierda Y También Quiero Sugerirle Y Pedirle De Todo Corazón Que Se Suscriban A Nuestro Canal www.ovmradio.com Ahí Encontrará Muchísimo Más De Lo Que Nosotros Ofrecemos Para Edificar Sus Vidas Y Hacer De Este Mundo Un Mundo Mejor Nos Vemos En La Próxima Edición Bye Bye Chau 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 Aunque el sistema óptima empujándote hacia el abismo Tratando hacerte abandonar No dudes un instante lo que tú has recibido No permitas que nadie ocupe mi lugar Denuncia aquello que conspire contra tus principios Y no te dejes engañar Eres al llamado para ser el protagonista Eres enviado a luchar Roja y como el reloj Si la humanidad ha tratado de enfriarte Mi gracia sobre ti siempre abundará Si te apropias de ella serás muy fortale Si no, nada ni nadie jamás te detendrá Denuncia aquello que conspire contra tus principios Y no te dejes engañar Estás llamado para ser el protagonista Eres enviado a luchar Roja y como el reloj Roja y como el reloj Roja y como el reloj No, nada ni nadie jamás te detendrá No, nada ni nadie jamás te detendrá Contra tus principios Y no te dejes engañar Estás llamado para ser El protagonista Eres enviado a luchar Estás llamado para ser El protagonista Eres enviado a luchar Roque como el reo Roque como el reo Como el reo de culo Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Elaine Enríquez Les invitamos a que nos busquen En Facebook como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición De este tu programa Compartiendo la visión